¿Por qué llorar cuando se pierde un gran amor? ¿Por qué sufrir hasta morirse de dolor? Hay que reírse al igual que río yo Aunque al perderte haya perdido el corazón Tú no te pienses que me voy a enloquecer Sabiendo bien que nunca más te habré de ver Si bien es cierto que te quiero a mi pesar También yo sé que te voy a olvidar No, no te odiaré Ni maldeciré El día en que te vi mi amor No, sino que al fin Te agradeceré el tiempo aquel Que me hiciste feliz Muy feliz Muy feliz Vive la vida como sepas tú mejor Y no te acuerdes que me prometiste amor Pues las promesas de cariño son igual Que guardan hielo sobre llamas de un zarzal No volveré queriendo ahogar mi gran dolor Ni a mis amigos contaré mi decepción Yo sufriré Yo sufriré Pero tú nunca lo sabrás Siempre feliz Tú me verás No, no te odiaré Ni maldeciré Que el día en que te vi mi amor No, sino que al fin Te agradeceré El tiempo aquel Que me hiciste feliz Muy feliz Muy feliz No 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 te odiaré 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 Gracias.